Gracias, 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 en serio, gracias por poneros todos en medio de la pantalla y evitar así que pueda grabar, gracias, lo necesitaba. ¡Suscríbete al canal! Para variar, sobre el concurso, ¿vale? Que voy a hacer, que antes, antes de entrar en tema concurso, ya, antes de entrar en el tema del concurso, quiero resolver una cuestión que me habéis preguntado muchísimas personas y es la siguiente, ¿vale? Primer, adelanto que para el concurso, al final lo voy a hacer para todos los servidores, ¿vale? ¡Todos los servidores! Sí, eso lo adelanto ya, ¿vale? Para que si te interesa, pues te quedes en el vídeo. Y demás, por lo pronto, primero voy a responder a la pregunta en cuestión que me están bombardeando últimamente. ¿Puedes subir de nivel más rápido que solamente matando, pues, a los data, los virus, los... Las cosas estas, ¿vale? Que hay a ti puto y estas cosas. ¡Sí! Sí, se puede, por lo menos hasta nivel aproximadamente 50, 60 si lo apuras mucho y tienes ampliadores de experiencia y demás. Sí, se puede, ¿vale? Se puede. Os voy a hacer, a cámara rápida para los que no lo sepáis, ¿vale? El recorrido para llegar a la zona donde puedes subir de nivel de esta manera. Muchos lo conoceréis ya, ¿vale? Pero muchos otros me están preguntando y puesto ya que estoy, pues, contesto. Os lo voy a poner a cámara rápida. Si no podéis seguir este recorrido, es que no tenéis todavía el nivel suficiente, ¿vale? Por lo tanto, tendréis que subir nivel de tamer, porque lo importante es el nivel de tamer para desbloquear zonas. El Digimon, no tanto. Así que os voy a hacer un recorrido así, en plan superchachipiruli. A cámara rápida, completamente. Y cuando lleguemos allí, os explico el tema de levear rapidete. Y... Y... Y le damos caña a lo del concurso y os lo explico. Primero, aquí, el Legmon Village of the Beginning. Te cuesta 20M. Si no podéis pagar eso, olvidaros, ¿vale? Pero bueno, entramos en modo rápido a la D. ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! Y ale, aquí estamos. Aquí, amigos míos, si le dais aquí, veis que un canal está más lleno que otros, ¿vale? Os seguís por el orden. Os vais al canal que más lleno esté y os encontraréis con que están pegándose Si no peta, petó Vale, ha petado, pero no importa, volvemos Le damos otra vez al canal que más gente tenga Y esta vez, por favor, carga bien Le damos... ¡Aaah! Quería simplificar corriendo antes de que petase otra vez No ha petado, genial Simplification, porfa, please Se están pegando, ¿vale? Se están pegando con alguien No lo veis, no tiene vida, no pasa nada Ha muerto Vale, básicamente esto consiste en que aquí hay un leomón ¿Vale? Que está constantemente spawneando entre canales Y tú puedes llegar aquí, pegarle una hostia al leomón Y largarte un poco lejos para que no te mate Seguramente esto sigue el orden de 0, 1, 2, 3 Casi siempre sigue el orden ascendente Y básicamente es eso Tú te acercas, le pegas una hostia, esperas a que los demás se lo carguen Y subes un porrón de niveles ¿Vale? Ahora cuando aparezca lo veréis Le voy a atacar una vez Y voy a mandar al Digimon que vuelva Y no voy a atacar en todo el combate Vais a ver como me dan algo así cosas De hecho, ¿veis? Aquí hay un nivel 48 que lo que está es haciendo eso, básicamente Un nivel 48 Bueno, el 72 ya sobra, el 62 ya Yo me iba para adelante, un 41 Están aquí básicamente pues leveando No están haciendo otra cosa ¿Qué de gente está abriendo huevos 55 hoy, no? Así by the face Aquí está, ¿vale? Básicamente F2 Le doy al 2 Le damos a simplificar porque Otra me ha desaparecido de simplificar Vaya hombre En fin, que le he atacado una vez ¿Vale? Y aquí estoy con el Digimon parado ¿Veis que va bajando? La gente está ahí Este está aquí ¿Veis? Está spameando la habilidad de lejos Sin acercarse Simplemente quitándole vida desde lejos Porque es nivel 42 Y seguramente le pete Ya le queda poco Ya le queda poco Y veréis Desde lejos Sin acercaros Y si tenéis habilidad de cerca Pues una vez cerca y os vais Y aquí aparece esto Os dan cositas Y os dan experiencia Y si sois nivel bajo Pues os dan un porrón de experiencia Y así subís súper rápido Este hombre No sé si ha llegado a subir de nivel Pero Ganan bastante experiencia ¿Vale? Aquí se gana bastante experiencia Entonces esto es repetir Ahora vas Y te cambias a otro channel Esta vez el 3 parece ser Donde haya más gente Y te vas cargando a Leomon Constantemente Y así Subes de nivel muy rápido Y bueno Una vez respondido A esta cuestión Que me estáis bombardeando bastante Ya queda claro ¿Vale? Tenéis que venir aquí Si no podéis Porque no tenéis nivel suficiente Pues tenéis que entrenar de antes No hay más nada ¿Vale? Creo que es el 42 de Tamer El necesario para entrar al Silver's Lake Y a partir de ahí Puedes venir todo recto para adelante Tema de concurso Pues como ya dije en su momento Quiero hacer un concurso En el que voy a regalar Reinforced X ¿Vale? Básicamente voy a ir a la tienda Voy a comprar un huevo Y lo voy a regalar Concurso Como ya hice en el vídeo De regalar huevos De hecho todavía Tengo aquí 3 de Agumon Y 3 de Gabumon De Gabumon perdón 3 de Agumon Y 3 de Gilmon Que no los voy a sortear esos ¿Vale? Eso se van a quedar ahí Para otro vídeo que se me ocurra Quiero hacer Lo siguiente Concurso de dibujo Para todos los servidores De Digimon Masters Online Todos El que sea Puede participar Participar El que sea Estés en el servidor Que estés Yo estoy en Omega ¿Qué me pasa hoy en la boca? Yo estoy en Omega Mon ¿Vale? Estoy ya cansadete De repetirlo Porque básicamente En todos los vídeos Se dice Y todos los vídeos Hay comentarios preguntando Yo juego en Omega Mon Pero aún así Aunque seas de otro servidor Si quieres participar Participa Porque me voy a crear una cuenta Voy a subir la nivel 10 En tu servidor Y si vas a ganar Si es que ganas Te voy a dar el huevo En ese servidor Y fin ¿Vale? Sin problema ¿En qué consiste el concurso? Pues como ya he dicho Es un concurso de dibujo Pero no es en plan Dibujad a lo pro ¿Vale? Yo quiero que me transmitáis Algo con ese dibujo A ver Básicamente el dibujo Tiene que ser de algo de Digimon ¿Vale? Esa es la condición Número 1 La condición número 2 Es que lo subáis a Twitter Con el hashtag TitoGio DMO ¿Vale? Así Si lo tenemos en el hashtag Yo puedo ir verificando Todos los dibujos Y guardándolos Y poder hacer retweets Y esas cositas ¿Vale? Básicamente porque quiero mantener Un orden Como extra Esto ya es extra ¿Vale? Cosa de para vosotros Pero yo voy a valorar Mucho más un dibujo Que tenga que ver Con alguna de mis series Algún momento específico Algún momento Tenso Algún momento gracioso Que yo vea el dibujo Da igual que no esté bien El dibujo Da igual que no sea Un super dibujo El dibujo más Bonito de la historia ¿Vale? Lo que quiero es que ese dibujo Me transmita algo ¿Vale? Y en este caso Pues voy a valorar mucho más Que tengan algo que ver Con mis series Ya que yo tengo Muchísimos vídeos de Digimon Y tengo muchísimo tema Subido de Digimon Así que si Os acordáis Los que seguís mis series De algún momento específico De alguna serie O algo Que os acordéis Pues lo podéis dibujar Y subirlo a Twitter El plazo va En dos semanas ¿Vale? Este vídeo Lo mantendré subido Hoy es Miércoles 26 Aunque no sé Si esto Lo acabaré subiendo Para mañana Vale Hoy lo estoy grabando Miércoles 26 Seguramente lo suba Para La 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 Tengo ni puta idea De cuando subirlo Viernes Vamos a ponerlo viernes Porque Pero queréis dejar de abrir huevos Viernes, ¿vale? Viernes 28 de julio Viernes 28 de julio Se subirá este vídeo y empezará El concurso Podréis Comentar, lo que queráis, obviamente Pero lo importante es que Pongáis un tweet en el que me mencionéis Y pongáis el hashtag TitoGioDMO Para que yo pueda ver todos los dibujos Entonces, empieza el viernes 29 El viernes 28 No 29, el viernes 28 Y el viernes 9 De agosto, si no me equivoco Mal, viernes 11 El 9 es miércoles 28 de julio Empieza el concurso, que es cuando se sube Este vídeo, y 11 de agosto Se termina, ¿vale? Ya a partir de entonces no acepto más Más dibujos Si lo subís posteriormente A esa fecha ¿Cómo lo voy a hacer? Cada 5 huevos Soy gilipollas Cada 5 dibujos Sorteo un Rainforcer El que sea El que sea El que gane Decide que huevo quiere que lo compre Porque yo voy a venirme aquí A la tienda Y voy a irme a Digimon Y Digimon Y Digiex Y tú me vas a decir Quiero un Salamon Pues yo te lo compro Y te lo paso ¿Vale? Así de easy Quiero un... ¿Qué te digo? Un Bahiumon Te lo compro Y te lo doy Y te puede tocar 3, 5, 4, 5, 5, 5 Eso ya no es asunto mío ¿Vale? Yo regalo el huevo Y lo que toque toco Jamás no puedo Entonces Obviamente No os voy a decir Que como condición Estéis suscritos al canal Porque seguramente Venga un montón de gente Que ni esté suscrita Ni tenga ni idea De este canal Ni nada Ni solamente venga por el concurso Y luego se van a desuscribir Suscribiros Si os da la gana Pero lo importante Es el follow en Twitter Si Y el tema del hashtag ¿Vale? Que no os olvidéis Del tema del hashtag Para el dibujo Y mencionarme en Twitter Entonces básicamente Esas son las condiciones Un dibujito de Digimon Y valoraré muchísimo más Que sea sobre algo De mis series Ya sea dibujándome a mí En algún momento específico De alguna serie O cualquier tema De algo De Digimon En el que yo ya Haya subido Así que nada Os doy dos semanitas Para publicar Todos los dibujos Que queráis Cada cinco dibujos Un huevo Básicamente Si 50 personas Participan Sortearé 10 huevos ¿Vale? Básicamente Y pueden tocar A 10 personas distintas Cuanto más participéis Más huevos sortaré Y así A ver Yo no creo que participen Tantas personas Pero Dadle caña Si cuela Cuela Yo regalo los huevos Así que nada Compartid el vídeo Para que se entere Todo el que sea posible Porque de esta manera Cuanto más participéis Más huevos Iré regalando Y más probabilidades Tendréis de que os toque Eso sí Podéis participar Con todos los dibujos Que queráis Pero solamente uno Podrá salir ganador Me explico Si participáis Con cinco dibujos Esos cinco dibujos Pertenecen a una sola persona De manera que Puedo elegir Uno de esos cinco dibujos Como ganador Y ya está Es ganador una vez No podréis ganar Más veces Por muchos dibujos Que hagáis ¿Vale? Solo podrá ganar Un huevo por persona Para hacerlo Lo más Transparente Lo más Mejor posible Para que cada vez Más gente pueda Ganar ¿Vale? Para que no sea solamente Una persona El que gane Todo lo posible Si os dibujáis De puta madre Pues guay por vosotros Si no Pues que Os lo te repito Que no tiene que ser Un dibujo de puta madre Simplemente con que Sea algo Que a mí me haga gracia Que a mí me recuerde Un bonito momento Y me dé una buena sensación Podéis ganar perfectamente Si los ganadores Los voy a elegir Y yo Si al final Eso no lo voy a poner En ningún lado Para ¿Cuál el hijo? No, no, no Los voy a elegir yo Entre los que más me gusten Y que más me gusten No significa Que el dibujo Tenga que ser El mejor del mundo Así que nada Repito A modo resumen Porque yo me pongo a hablar Me pongo a hablar Y me alargo Hacer un dibujo De Digimon A ser posible Que tenga algo que ver Con alguna de mis series Y si yo salgo En el dibujo Pues más que mejor Oye, puntos plus Y publicarlo en Twitter Con el hashtag Mencionándome aparte Mencionándome Y con el hashtag TitoGio De MO Cada cinco Participantes Sortaré Un huevo No hay máximo A menos que tenga que regalar Cien huevos Y me quede pobre ¿Vale? No lo sé Yo supongo que Si llegamos a Diez huevos Que ya es demasiado Nos podemos dar con un canto En los dientes Y simplemente Seguidme en Twitter ¿Vale? Seguidme en Twitter Si habéis ganado Si habéis ganado lo que sea Para que me digáis El nombre de invocador Y que demos De invocador De Tamer Y que demos ¿Vale? Y os de yo Vuestro premio Nada más Así que Todo el servidor Que sea Puede participar Y tenéis estas dos semanas Desde el viernes 28 Hasta el viernes 11 de agosto ¿Vale? Y nada más Mucha suerte a todos Espero que Hagáis todos los dibujos Posibles Que no hay límite de dibujos Repito Y creo que ya está Creo que con esto Ya el resumen Está muy bien hecho Espero que el tema De Leomon Os haya quedado claro De hecho Acaba de aparecer Otra vez en el canal Y están ahí Pegándose Así que ganaréis Mucha experiencia Nada Que os regalo El huevo que sea Si ganáis ¿Vale? El que queráis Me da igual Todos valen lo mismo ¡Suscríbete al canal!